Entre los proyectos está el de la profesora del municipio de Mulucucú del Caribe Norte, Glenis Bustillo, quien con plastilina a base de harina elaboró figuras de invertebrados que compartió con sus alumnos a fin de hacer una clase más interesante. Como en la zona de nosotros a veces los materiales didácticos es un poco escaso, entonces lo que yo hice es hacer una creatividad de lo que era la elaboración de materiales de harina, hacer la plastilina y elaborar todos estos materiales que estamos observando aquí. Por su parte, Cine Espinosa, docente del Colegio Nicaragua de la Capital, se alusió con la elaboración de aplicaciones para móviles, dispositivos que hacen las clases más dinámicas e interactivas. Los estudiantes están más motivados, hay mayor interés y algo que descubrimos hace como una semana es que los estudiantes decían, no podemos ir al aula de TIC si no aprendemos matemática, entonces tenemos que aprender la parte conceptual para después ir a interactuar al aula de TIC. Este es un certamen de creatividad e innovación educativa, esos son los principales parámetros. Nosotros queremos originalidad, queremos conocer cómo es el impacto que tuvo esta innovación educativa, esta práctica pedagógica en los estudiantes, en sus aprendizajes, cuánto lograron ellos manejar los recursos para poder aprovecharlos, optimizarlos y que los estudiantes se motivaran aprendiendo. Todos los maestros participantes recibieron premios a su encomiable labor de educadores. Tania Sirias, TV Noticias.